La primera edición de una eco-maratón que se va a producir entre los municipios del Gastor y Montecorto de Málaga, en el cual yo quiero agradecer muy especialmente a Isabel, alcaldesa del Gastor, que hoy nos acompaña a mi izquierda y también en mi extremo más izquierdo también el concejal de Montecorto, José Maestro Rubio, y también nos acompaña tanto el organizador Jorge Sánchez, organizador de la prueba, y el concejal de Deportes del Gastor Raúl Hormigo. Bueno, yo sin más le voy a dejar la palabra a Isabel, hablarán los representantes del ayuntamiento, organizador y cerraré yo. Vamos a presentar la primera eco-maratón que organiza la finca de la Donare. Bueno, y agradezco también a Jorge Sánchez por todo el trabajo que ha venido realizando para poder finalmente celebrar esta prueba, que será el 16 de noviembre. Para mí también es un honor el poder compartir proyectos en común con el municipio de Montecorto, con su alcaldesa Lidia y con su concejal de Deportes. Creo que es positivo el entablar estrechas relaciones de colaboración y tenemos muchísimas cosas en común que podemos ponerlas en valor. Y bueno, pues esta va a ser uno de los primeros proyectos con los que vamos a seguir trabajando de manera conjunta. El hecho de que sea la primera eco-maratón, además que se organiza dentro de la provincia de Cádiz, para nosotros pues es importante el poder contar y darle un valor añadido, al ligar el deporte a todo el valor ecológico y el proteger el medio ambiente, poner en valor, pues, había una zona como el enclave del municipio del Gasto de Montecorto, dentro del parque natural Sierra de Grazalema, pues para nosotros no deja de ser un proyecto positivo, que dentro del calendario de carreras creo que va a ser una iniciativa que sin duda va a ir ganando peso a lo largo del tiempo. Y bueno, pues la idea que se tiene desde el punto de vista de la organización es poder ir ampliando municipios en ediciones futuras. Así que para nosotros pues no deja de ser un motivo de orgullo y satisfacción y creemos que va a ser una importante apuesta del deporte ligado al valor ecológico. Como sabéis, bueno, pues el trayecto por el que va a discurrir la eco-maratón supone prácticamente un desnivel positivo de más de 2.500 metros, por lo que no deja de ser una prueba dura, pero sí es verdad que el emblema paisajístico por el que se van a encontrar los corredores, pues sin duda va a ser un paisaje que va a ser una vista emblemática y estupenda. Para nosotros el recorrido este año comienza en el municipio del Gastor y finalizará en el Gastor y la idea es que el año que viene pues sea el municipio de Montecorto el que pueda tener el inicio y el final de la carrera. Este año el recorrido pues pasa por el Tajo Algarín y Lagarín sucesivamente, la cima de la Graja y tiene, como sabéis, una altitud de unos 1.026 metros con nivel del mar. Luego pasa por el Dolme de Gigante, que es un monumento histórico arqueológico que también compartimos y está a caballo entre las dos provincias, Málaga y Cádiz. Bajamos luego a la finca de la Donaira, que pasaremos también por unas minas de hierro que tenía el municipio antiguamente y que están ubicadas en la finca de la Donaira. Y finalmente pues pasar al punto más alto de la carrera, que es la Sierra de Malavés, que ya pertenece a la provincia de Málaga, al municipio de Montecorto, y tiene en torno a unos 1.226 metros de altitud para bajar por el Pinar hasta Montecorto, que allí ahora tendremos los habituallamientos y volveremos otra vez a hacer el mismo recorrido. Como destacable de esta carrera y para daros a conocer la filosofía del ecológico, todo el material de la carrera va a ser reciclable y ecológico, desde las camisetas hasta los habituallamientos. Por tanto, el valor y el que trasladar la conciencia del valor ecológico a este tipo de eventos, pues para nosotros no deja de ser un punto muy positivo desde el punto de vista no solo deportivo, sino también turístico, con el que seguiremos trabajando en el futuro. Yo solamente desde aquí decir que a todo aquel que invitarlo a que participéis, desde luego, en la carrera, que las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de noviembre y que todos lo pueden visitar a través de la página www.contrarreloj.com, que ahí están los precios de las inscripciones hasta cuando estarán cerradas y todo lo relacionado con la carrera. Por tanto, yo espero que sea un éxito de participación y que en el futuro podamos seguir ampliando y sumando nuevos municipios al proyecto. Para nosotros es muy importante la colaboración con el Ayuntamiento de Gastón porque es una prueba deportiva bastante importante, sobre todo conciencia del tema ecológico. Nosotros colaboraremos con 50 participantes y la intención, lo que ha dicho mi compañera, es que el año que viene empiece y acabe en nuestro municipio, en Montecorto. Yo creo que ya la he descrito bastante bien en qué consiste la prueba, cómo va, el recorrido. La verdad es que el paisaje es bastante bonito, tanto en los dos municipios, con tanto Gastón como Montecorto. Y nada, yo animo a todo el mundo a que participe y que visite tanto Montecorto como el Gastón. Desde aquí le queríamos dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Montecorto como del Gastón, como de Diputación, por darle un poco más de movimiento a nuestro evento. Y nada, queríamos resaltar porque es una carrera ecológica, es una finca ecológica con hotel de lujo. Pues lo que queremos resaltar también son los premios metálicos, que hay pocas carreras ya en la provincia de Cádiz que se dan esta cantidad de dinero. Para el primer clasificado y primera clasificada son 400 euros, para el segundo son 200 euros, para el primero y para la primera, y para el tercero son 100 euros. También contamos con una prueba para discapacitados, que es muy importante hoy en día para poder promover este tipo de eventos también. Y pues nada, creo que Isabel María ha hablado muy bien sobre la carrera y nada más. La verdad que es una satisfacción poder presentar este tipo de eventos. Estamos hablando de que es un evento deportivo en el cual también tiene un compromiso medioambiental y un compromiso ecológico y más creo que es algo que desde las instituciones públicas y también de las instituciones privadas tenemos que promover esa concienciación medioambiental y esa sensibilidad en los tiempos que corremos, creo que a nadie se le escapa, pero también que haya una prueba deportiva que pueda disfrutar de un entorno natural como estamos hablando de este trazado entre el entorno del Gastor, que también ocupa Montecorto, y resaltar sobre todo la colaboración institucional por parte de los dos ayuntamientos, entidad privada también en el que pueda organizarse. Estamos hablando de una distancia de maratón. Una distancia de maratón no es fácil a la hora de organizarlo, que no es una cualquier tipo de prueba como una carrera popular u otra. Estamos hablando de una dimensión de 42 kilómetros, por lo cual lo que ello conlleva de voluntariado, me imagino también de esfuerzo y cuerpo de seguridad y demás a la hora de organizarlo y de tener un evento de una envergadura importante. Esperemos que sea la primera edición de muchas, que se consolide en el mapa, tiene voluntad o tiene perspectiva de éxito. Cada vez es verdad que hay más pruebas deportivas en este segmento, de medias maratones o maratones, cada vez hay muchas, pero si algo lo hace especial es ese compromiso medioambiental y ecológico que le puede hacer distinta a otra y también hacerles más atractivo. Por lo cual esperemos que el 16 de noviembre sea todo un éxito y que se consolide en el calendario de las maratones de nuestra provincia y también de nuestro entorno de Andalucía y de nuestro país. Que se apunten todos los que quieran vivir esta aventura.